lo mejor del deporte lo encuentras en jaboline deportivo jaboline con depósito protegiendo motores por generaciones hola qué tal bienvenidos a reporte hd soy la china moreno y les traigo la mejor información deportiva arrancamos sigue la pretemporada del campeón liga de quito continúa con su preparación para defender su título en este 2019 durante este fin de semana tuvieron un partido de preparación recibieron en el estadio rodrigo paz delgado al equipo de fuerza amarilla se dividieron en dos grupos en el primero el equipo titular ganó 2 por 0 al equipo de machana con un gol de juanluisa nangono y su nuevo refuerzo nicolás freire en la segunda parte ya con un equipo alterno ganó el equipo de liga por la mínima con un gol del subjuvenil william ocles y una asistencia de luís chicaiza empate entre camaradas y celestes durante este fin de semana tuvieron un compromiso comprobatorio el equipo de universidad católica y el macará de ambato en la primera parte la católica se lo llevó por la mínima con un gol del defensa guillermo de los santos en la segunda parte con el equipo suplente los dirigidos por paul vélez se llevaron el partido con un gol de jonathan lucas se viene la fiesta eléctrica el club es por emelec ya regresó desde argentina donde cumplió su pretemporada el profesor mariano soso ya va sacando conclusiones del trabajo realizado y sus partidos avistosos pero la plantilla está completa y tal vez la incorporación de un centro delantero dependerá de el egreso o no de algún futbolista lo cierto que hemos incorporado futbolistas y alternativas en lo que es la estructura de ataque a partir de ahí reconozco que tengo y que disponemos de variantes principalmente de extremos naturales de segundo delantero de volantes de ataques que proporciona una mayor competencia interna que sólo buscábamos este martes conoceremos la piel oficial del bombillo para este 2019 y el miércoles será la gran fiesta de presentación la explosión azul y su rival será el equipo peruano sporting cristal la minitría en el hexagonal final la selección ecuatoriana sud 20 arrancará a la última parte de este sudamericano este martes a las 17 horas 50 frente a la selección de argentina los dirigidos por jorge célico posteriormente enfrentarán a uruguay colombia brasil y venezuela el objetivo es claro llegar al mundial de polonia vamos muchachos si se puede este domingo en suelo peruano el melgar equipo donde milita john narváez recibió independiente del valle en su presentación oficial el equipo ecuatoriano comenzó perdiendo el compromiso en la denominada tarde del dominó pero en la segunda parte supo darle vuelta y con un gol del cachorro mera de tiro libre y un gol de john sánchez juvenil que debutaba en el equipo principal el equipo de sangolquí pudo traerse la victoria gran presentación del ídolo en medio de una fiesta llena de luces mucha música gran marco de público y por supuesto la presencia de andrea pirlo barcelona realizó la presentación de su plantilla 2019 ya en el compromiso vencieron alianza lima 2 por 1 con un doblete de cristian alemán ah pero eso no es todo con el ídolo a través de sus cuentas oficiales dieron a conocer su nuevo refuerzo se trata del colombiano oscar estupino delantero que tiene 22 años y viene de victoria de portugal mantente informado con lo mejor del mundo del deporte búscanos en nuestras redes sociales como jaboline deportivo esto fue reporte hd hasta la próxima